Trump desestima las certificaciones de los estados y no descarta una atípica jugada política. Así lo justifica su campaña, parafraseando la Constitución. Como se establece en el artículo 2, sección 1.2 de la Constitución de Estados Unidos, las legislaturas estatales tienen la autoridad exclusiva para seleccionar a sus representantes en el colegio electoral, proporcionando una protección fundamental contra el fraude electoral y la manipulación electoral. En Silvania, Georgia y Michigan certificaron sus resultados. El ganador fue Biden, según el escrutinio, pero para Trump, eso no está escrito en piedra. Un juez estatal de Pensilvania pidió detener el proceso de certificación hasta el viernes, cuando se realizará una audiencia en la que se decidirá si los votos por correo son constitucionales o no. La mayoría del Senado de Pensilvania sometió a consideración las denuncias de Trump este miércoles en un evento. El abogado de Trump testificó. Su elección debido a estos dos condados, y quizás uno más, es una vergüenza. La próxima semana se llevarán a cabo encuentros similares en Arizona y Michigan, según informó la campaña. La Casa Blanca inició oficialmente el proceso de transición el martes, pero Trump descarta una concesión aludiendo a denuncias de fraude que hasta el momento han sido refutadas por varios jueces estatales. En el Partido Republicano ya hay quienes se están viendo hacia las próximas elecciones presidenciales. Un reciente sondeo muestra que un 54% de los encuestados estaría dispuesto a votar por Trump en las primarias partidarias de 2024, aunque para el mandatario el proceso de 2020 está lejos de terminar. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.